Tus ojos me llevan al sur, tus labios esconden en mí una verdad Y no me controlo, porque tengo miedo a morir Sin aventurarme Experimentar, materializar momentos Que lo imaginario se haga real Contigo hasta el fin, aunque sea más lento Contigo hasta el fin, aunque no haya final Tus ojos me llevan al sur, tus labios esconden en mí una verdad No me controlo, porque tengo miedo a morir Sin aventurarme Experimentar, materializar momentos Que lo imaginario se haga real Contigo hasta el fin, aunque sea más lento Contigo hasta el fin, aunque no haya final Tengo tanto tiempo que no siento amor Y ahora que te tengo el destino a mi favor Apresúrate Porque ya no sé cómo estás Si estarnos contigo Yo ya no sé cómo estás Por favor apresúrate Por favor apresúrate Y llévame al sur 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 Gracias.